Estas son las pipeleras, que es la campaña que vamos a promocionar, aquí hemos conjuntamente con el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Málaga, y con el objeto de que mantenemos limpiar nuestra ciudad. Y una vez ya que terminemos del consumo total del cartucho y de haber colocado todas las cáscaras, pues todo ello ya lo depositamos en la papelera. Buenos días, este es el kiosco Antonio, estamos en la avenida Ortega, así número 70, zona tirocluso en Corazones, y aquí estamos para atender al público. Soy Manolo, del kiosco La Ilusión, junto al Centro de Salud de Campanilla. Bueno, pues me llamo José Andrés López, y bueno, este es mi kiosco, que está en Campanilla, en la puerta del Colegio José Calderón. Estamos repartiendo estas bolsitas para que depositen los ciudadanos las cáscaras dentro de ellas y no ensuciemos el suelo. Tenemos una promoción del área de medio ambiente de Málaga, del Ayuntamiento, con Aquima, para entregar las pepeleras, que son unas bolsitas, para que las cáscaras de pipa no vayan a parar al suelo, con lo que se mantendrán un poco más limpias las aceras. Aquima me ha hecho llegar una caja con bastantes bolsas, con bastantes pepeleras, ¿no? Y bueno, en cada venta de un paquete de Mipa, ahora el paquete de Mipa, pues entregamos una o dos bolsitas de petróleo. Pues el Málaga es un poquito despedido para la ciudad. Ahora mismo, o sea, la Costa Caliente lo harán bien, pero después, pues, entrecomi ya lo dejamos. Bueno, es una medida que hasta ahora no se había hecho, ¿no? Bueno, entonces, es una buena medida en el... es innovadora, ¿no? Yo creo que es algo que puede funcionar. Bien, se sorprende, pero agradablemente, nada más. Bueno, pues, 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 pues Gracias por ver el video.